Bueno, atención con la sorpresa que preparé para el final de arriba argentinos. 3, 2, 1. El nuevo look de Rodrigo de Paul en modo trenzas. Ah, muy marama. Pelos todos trenzados, ahí lo tienen. Es Maluma, baby. Así apareció exactamente en el entrenamiento del Atlético Madrid hace minutos. Un nuevo look para Rodrigo de Paul. Imitando, algunos se van a acordar, al francés Antoine Griezmann cuando jugaba en el Barcelona. También con trenzas. Griezmann que bató todos los récords. ¿Le gusta o no le gusta? Me encanta cómo le gusta a él cambiarse el look. Es un coqueto también, como Ricky Martin. Va a quedar pelado. ¿Le gustará a Tini este nuevo look? Yo creo que sí. ¿Le gustará el ok de Tini? Yo creo que sí. ¿Viste que los dos se habían tenido de rubio? Pero escuchá, en unas horas, unos días, me imagina a Tini con el mismo peinado. ¿Le gustará a Cholo y a León este look? No, a Cholo. Y protege con Vivir, ¿viste? Ahora, te cuento un secreto de esas trenzas, Pablito. No están hechas con su propio pelo. Tiene que tener un poquito más largo y él lo tiene corto. Así que son extensiones generalmente de... Mirá qué coqueto. Qué paciencia. Y bueno, lo que pasa es que los jugadores entrenan una parte del día, el resto están libres. Algo tienen que ocupar. Bueno, vamos con la trivia. Bueno, vamos con la trivia. Bueno, vamos con la trivia.